Un gusto gente, te habla Supreme Clock y hoy vengo con una noticia bien puntual pero importante acerca de la Mayor de Estocolmo Y es que hace tan solo unas horas de que empiece la partida entre Thunder y Mindgames El equipo de Mindgames al parecer ha indicado de que sus jugadores no van a estar presentes, no van a llegar al evento Y bueno, vamos a ver un poco más detalle de a qué se debe Pero antes de ir directamente por la noticia te invito a que por favor te suscribas Y también darle a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video También tenemos un grupo de Discord donde estoy con toda la gente proyectando algunas apuestas de las partidas Y también puedes hacer ahí tu party de Dota 2 Cualquier cosa, el link en la descripción del video Como primer instante tenemos esta cuenta llamada Dota 2 Maincast Que está enfocado en todo el rubro de Rusia y toda la zona encargada de CIS En el que reporta VILAT, con quien ya vimos un poco antes Que fue quien indicó que el equipo de Mindgames iba a jugar con dos jugadores de Pukchan De que no estarían llegando a tiempo al evento Y entonces le estarían dando el pase libre a todo el equipo de Thunder Awakened Y tú tal vez pensarás, bueno, es una partida directa entonces solo para Thunder Pues al parecer no Ya que también la ESL One acaba de hacer el anuncio oficial En el que indica de que debido a la previa confirmación de la aprobación de los centros de visa Tres jugadores no van a recibir su visa Entonces se les hace imposible estar en la Major de Socolmo para el comienzo del torneo Esto recién se inscribió hace tan solo unas horas Menos de una hora, literal Entonces acá se reporta todo E indica de que el equipo va a recibir una derrota directa a la partida contra Thunder Entonces ahí podríamos estar viendo que estaría pasando O si habría una derrota continua en las demás competencias que hay en su grupo Porque tengamos el detalle de que esto ya se actualizó Y tenemos de que en la fecha 12B Que es el grupo en el que está jugando Mindgames Están con la derrota directa donde está toda la información De que no van a llegar debido a problemas de visa Por otra parte aún no se ha indicado si es que sus enfrentamientos restantes Como contra Gaming Gladiators, DSN, se van a dar la cancelación Esto recién se verá si es que hay alguna gestión que pueda ayudarlos en la visa O ya la ESL One va a indicar Pero por el momento no jugará esta partida contra Thunder Así que dime, ¿tú qué opinas de que a veces los trámites de visa Y bueno, creo que se entiende la situación europea Te pueda limitar un poco a la hora de querer proyectarte o participar en torneos? Te estaré leyendo Si el video te gustó, no olvides darle like Comentar si tienes alguna opinión Y suscribirte, me apoyarías mucho con eso Y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo video Yo soy Supreme Clockwear No olviden que estamos haciendo transmisiones casi todos los días acerca de Dota Noticias Y también Gameplay cuando se puede Pero no tanto ahora porque es la Major Y bueno, no voy a seguirme en mis demás redes sociales para que sepas más Yo soy Supreme Clockwear y conmigo será hasta otro video